Sublimes bellezas de Tamaulipas Siendo uno de los estados territorialmente más grandes de la República Mexicana, Tamaulipas es de los lugares de mayor preferencia por los turistas, ya que posee atractivos y bellezas para todo tipo de turismo, tanto como los que aman la naturaleza, como quienes gustan del lujo y atención confortable de sus hoteles a pie de playa. Para destacar estas bellezas de la zona sur de Tamaulipas, surgió la idea de plasmarlas en playeras mediante alta tecnología, denominada sublimación, convirtiéndose estas en verdaderas postales andantes. Unisport de Onésimo Molina creó las playeras turísticas para así poder llevar una parte de Tampico a cualquier parte del mundo. Me encuentro con mi amigo Onésimo Molina, que nos va a platicar un poco de cómo surge esta idea. Muy bien, bueno, pues nosotros como fabricantes de la exclusiva marca Aira Work aquí en la zona desde hace más de 20 años, estamos orientados hacia los uniformes, pero queríamos resaltar la belleza natural de todo lo que se encuentra aquí en la zona sur. Y bueno, a través de fotografías que fuimos componiendo de cierta manera, logramos sacar esta línea de playeras turísticas que son de lugares emblemáticos como la Plaza de Armas, la Catedral, la Fuera de Tamaulipas, la Escollera, lo que es el Canal de la Cortadura, la Laguna del Carpintero. Y bueno, lo que se pretende es que la gente se sienta orgullosa de la zona en donde vive, de esa manera atraer más gente aquí hacia la zona y pues exista una economía, una economía próspera para todos. ¿Puedes platicar un poquito cuál es el material de estas playeras? Porque se siente, para nuestros seguidores que están viendo este video, las playeras son muy suaves y pues platícanos un poco de ellas. Sí, mira, el material es un poliéster 100%. La gente al pensar que es poliéster piensa que es caliente, pero no. Si algo me gusta andar a mí es fresco. Entonces un poliéster es una tela muy delgada con un tratamiento de dry fit. Entonces eso es lo que es la tela. La tela es blanca. Si tú te fijas, en la parte de abajo la tela es completamente blanca. Y todo lo que está aquí impreso, está impreso por un procedimiento que se llama sublimación. Pero básicamente es a través de una impresión pasar a la prenda una fotografía y queda de esta manera sin tacto. Si tú tocas, la tela no se hace más gruesa, no se hace más pesada, no traes una plasta. La tinta está completamente adherida a la prenda, está integrada y la prenda se está haciendo en una técnica que se llama full print. Es una impresión completa. Además de las fotografías características de nuestra bella ciudad de Tampico, los creadores de las playeras sublimadas decidieron crear las cueras deportivas como símbolo de distinción de los tamaulipecos. Esta playera sublimada en color café con algunos diseños de grecas blancas y la palabra Tamaulipas también forma parte de las camisas turísticas que resaltan la hermosura de nuestro estado. Sin duda Tamaulipas tiene mucho que ofrecer a sus visitantes y Tampico es muestra de ello, engalanando cada una de las prendas con sus hermosos atardeceres y magníficas estructuras que son sin duda bellezas del noreste mexicano.